El malilla wey, el malilla Todas estas tachas y del cuchillo me las vas a pagar No con dinero wey Eres un pendejo por haber agarrado las pinches piedrillas Pero ahí tu criterio de tu programota Arre, pero esas palabras Dicen que vida nomas hay una y hay que cuidarla wey Pero esas palabras son para quien? Para el malilla? Si wey, también esta el pinche Lloret, el flaco Ibañez, el gordo y la flaca Se dijeron, se aventaron en su madre wey Se agarraron a chingazos En lo que yo duré aquí, escribiendo y apuntando A Santa y Seña Y trae dinero en el canal de las noticias de Ciudad Juárez Y me dieron tres platos de chuletas Y me dijo muchacho El vato, el morrillo, dijo si esta bien wey Vámonos Vámonos a la casa wey Venimos en tiempo Si dijo, pues ojerudas También usted Que va a dormir aquí pepe? Pues tu y yo wey, vamos a dormir Vamos a dormirnos ya Fierro